Este es un aviso en la página de la Asociación Internacional de Turismo de Gugma, en la cual invitaban a participar a una caminata por un sendero de esculturas. Mi amiga brasilera Lucilia se encargaría de realizar la inscripción telefónica para dicha caminata. Llegado el día y el lugar ubicado en la ciudad de Tatebayashi, luego de constatar nuestra inscripción, nos dieron una botella de refresco, unos guantes y una bolsa plástica, pues se trataba de una caminata para recolectar basura. En la página en japonés sí se mencionaba el motivo, detalle que se había omitido en la página en inglés. Después de una breve presentación, se realizó tres series de ejercicios diferentes de calentamiento, llamado Radio Taizo. La primera es la que realizamos en la fábrica antes de empezar a trabajar. La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, ¡Gracias! La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, La primera es la que realizamos en la página de Tatebayashi, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.